En los alrededores del basurero municipal de San Luis, Yo, Colorado, viven personas y familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, y con la llegada de la temporada invernal, las bajas temperaturas arriesan en esta zona semidesértica. El señor Salvador Regalado es consciente de esta situación, por lo que cotidianamente va y visita a uno de sus amigos que vive en esa zona, ya que asegura que su amigo Don Luis ya es una persona muy mayor y vive solo en el lugar, por lo que de una manera altruista va y le ayuda en labores generales o simplemente lo acompaña para que estas bajas temperaturas no se sientan más frías con la soledad. Está solito el señor, pues, tiene sus hijos, pero, pues, ¿quién son de Celayán? Por allá son, este, pues, casi no les gusta a ellos el rancho, y él, él se dedica, pues, a sus animalitos, y, pues, para que no esté solito aquí, pues, me ven con él a platicar, ahí platicamos de muchas cosas, de, pues, que tomo solo y que, pues, que es triste estar solo, sin que nadie lo visite, pero, pues, 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 ¿qué va a hacer? Tiene que hacer su lucha de atender a los animalitos para sobrevivir, pues, también. Don Chava, como le llaman sus amigos, plática que, al igual que su amigo Don Luis, existen cientos de personas que viven en esa zona en situación de pobreza extrema que cada invierno y verano sufren distintas situaciones con los climas tan extremos que se presentan cada año en esta franja fronteriza. Por ello, pidió a las autoridades que se les brinde más apoyo a las familias que viven en las periferias de la ciudad, ya que, además, hay mujeres y niños que merecen una mejor calidad de vida. Pues, sí, hay familias que tienen sus casitas, pues, nomás un cuartito allí de madera, cartón, y, pues, hay hechos bolita con su familia allí, allí cerquita del jugoncito allí que le echan leñita para calentarse. Pues, sí, hay gente muy pobrecita aquí. Al presidente, pues, de aquí, de San Luis, que apoye, pues, que les ayude a la gente que está acá en las orillas. Pues, nomás, andan ahí en el centro. Pues, dan unas vueltas ahí en el centro nomás y ya. No, le diga acá lo bueno a la orilla. Primero, atender a la gente a las orillas, que yo pienso que necesitan más. Cristian Arellano, Meganoticias.